¡Hola amigos de TSK Tech! ¿Cómo están? Como la gran mayoría de ustedes saben, el día de ayer comenzó de manera oficial el WWDC 2020 que es la conferencia anual para desarrolladores de Apple y durante ese evento vimos todas las novedades que trae la nueva versión de iOS estamos hablando de iOS 14 y en esta ocasión les traigo algunas de sus principales novedades así que vamos a comenzar Bueno gente, como les mostré al principio de este video ya instalé la beta para desarrolladores de iOS 14 y hasta ahora me ha ido muy bien o sea, es una beta muy estable no me ha dado ninguna problemática hasta ahora pero comencemos hablando sobre sus novedades y lo que más llamó la atención y que causó mucha polémica en primer lugar son los widgets ya que estos tenemos la facilidad de poder colocarlos en la pantalla principal para poder así tener un acceso directo a cualquier aplicación sin necesidad de tener que abrirla exactamente por ejemplo, como pueden ver en pantalla, para poder agregar un widget en esta nueva versión solo debemos de deslizar hacia la derecha o sea, le damos así y ahí nos van a aparecer distintos widgets que podemos colocar en cualquier parte de la pantalla que eso es algo que me gustó mucho y que a mucha gente también le gustó ya que tenemos la facilidad de poder colocarlos en donde querramos otra novedad muy importante y que confirma que Apple viene a ponerse al día son las bibliotecas solamente debemos de deslizar hacia la izquierda y ahí nos van a aparecer nuestras bibliotecas organizadas por categoría esto va a facilitar mucho el tema de que no vamos a tener que tener varias pantallas llenas de iconos de aplicaciones sino que aquí vamos a tener un acceso más fácil inclusive arriba tenemos un buscador para buscar nuestras aplicaciones y esto es algo que estábamos esperando desde hace muchísimo tiempo en iOS pasando a otra novedad importante y es que en esta nueva versión de iOS 14 ya por fin las llamadas no van a ocupar toda la pantalla y ni tampoco van a interrumpir cualquier actividad que estemos desarrollando en el momento en esta ocasión las llamadas o la notificación de llamada va a aparecer de manera compacta en la parte superior y esto va a funcionar con cualquier tipo de llamada que nos entre ya sea de WhatsApp, FaceTime o llamada normal también otra novedad que ya se viene a incluir en esta nueva versión de iOS es el Picture in Picture una función que habíamos visto ya en Android desde hace ya bastante tiempo y en esta ocasión Apple por fin lo implementa estamos hablando de que si estamos viendo un video o estamos en una videollamada una vez querramos salir a, no sé, ver Instagram esta aplicación no se va a cerrar sino que más bien va a continuar funcionando en una vista pequeña y vamos a poder ver el video o continuar con la videollamada y poder ver a la persona y también realizar la tarea que querramos realizar una aplicación que Apple introdujo también en este evento es Translate que viene siendo una competencia por así decirlo directa para Google Translate y como pueden ver esta es una aplicación bien intuitiva que cuenta con distintos modos pero viene con un propósito en específico y es hacer que las conversaciones sean más fluidas entre personas que hablen distintos idiomas como pueden ver en pantalla ahí la probé vi que tal es el funcionamiento y hasta ahora va muy bien también otro punto que me ha gustado muchísimo es el pequeño rediseño que ha tenido Siri ya que esta es más compacta y me ha gustado muchísimo como pueden ver en pantalla entre otras novedades importantes tenemos que Apple ha renovado la aplicación de Maps ya que en esta versión incluye nuevas guías de viaje rutas para ciclismo también nos dice puntos específicos para poder cargar nuestro vehículo eléctrico y también esta ha mejorado muchísimo en el apartado de privacidad esto es algo en lo que Apple se ha enfocado mucho en este evento ya que muchas de sus aplicaciones y funcionalidades tienen mucha privacidad para proteger nuestra información bueno gente ya para ir concluyendo con este video de novedades de iOS 14 otro punto que ha llamado mucho la atención y que a mi personalmente me ha gustado bastante es que tenemos una mejora en el apartado de los AirPods estamos hablando de que estos vienen con dos tremendas novedades en primer lugar tenemos el sonido envolvente en donde si estamos consumiendo un contenido en específico si nos movilizamos el sonido nos va a seguir o sea como les muestro en pantalla la experiencia con los AirPods va a ser mucho más inmersiva y vamos a sentir que es muy realista y también tenemos por fin la facilidad de poder intercambiar entre dispositivos de manera más rápida y no tan complicada ya que de manera inteligente los dispositivos de Apple se van a dar cuenta cuando vayamos a utilizar un dispositivo con los AirPods o sea si salimos del celular lo dejamos de utilizar y abrimos nuestra Mac automáticamente estos auriculares se van a conectar y no vamos a tener que estar cambiando configurándolo ni nada de eso y bueno gente estas han sido algunas de las novedades más importantes que hemos visto en iOS 14 en esta WWDC 2020 y algo que fue por lo que ustedes entraron a este video que me ha llamado mucho la atención y que ha causado mucho revuelo y es que como que Apple le copió la tarea a Windows Phone ya que este es uno de los dispositivos que más prioridad le había dado a los widgets en pantalla o sea ese estilo de encarpetado los iconos y también los distintos widgets que se agregan como que no sé no lo sé Rick parece falso vean ahí gente o sea la navegación en sí es muy semejante o sea algo que me voló la cabeza es que cuando deslizamos hacia la izquierda tenemos como que un menú o sea la biblioteca de Apple es muy semejante a la biblioteca de aplicaciones o el menú de aplicaciones de Windows Phone inclusive tenemos un buscador en la parte superior y me parece muy semejante y muchas personas opinan lo mismo me gustaría que ustedes dejen aquí debajo en los comentarios que opinan Apple como que copió un poquito de Windows Phone sí o no y también me gustaría saber qué opinan ustedes sobre iOS 14 en general así que recuerdan su like compartan y suscríbanse en este gran canal ya que diariamente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal!